What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? What do you know? Why are you scared? My name is... What? My name is... Who? My name is... You used to call me on my cell phone Oigan! Nos toca! Ahora! Ahora? Necesito un buen show! Buenas ideas! Oiga, yo tengo una buena! Con Clay Calloway! Wow, 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 wow! ¿Conoces a Calloway? Clay Calloway anda perdido Nadie lo ha visto en 15 años, poste! Les doy 3 semanas para montar completamente este show! No voy a defraudarlo, señor! Haz de vale o te lanzaré del techo! He soñado con cantar aquí en Red Shore City desde que era una niña! There's nothing holding me back Están en Red Shore City, no en su pequeño teatro local! Me está volviendo loco! De puntitas, de puntitas! No lo veo de puntitas! Ella es mi hija Porsche Quiere conocer a Calloway Es muy fan! Mi asistente se va a reunir con él justo ahora! ¡Wake up! 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 Su destino está a la derecha ¡A la de ahí! ¡Ok! Es que si tú me dieras clases de baile te aseguro que me salvarías la vida! ¿Cómo sé que no eres un rarito? ¿Cómo sé que esto es en serio? ¡Wake up! 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 Sabía que eras un rarito! ¿Lo escuchamos? He says that she's never afraid Y aquí está La estrella de nuestro show ¡Rosita! ¡Ay mamá! ¿Lo puedo intentar? ¡No, no, no, no! Ella tiene miedo Y jamás podrá hacer el papel Tal vez sea lo mejor Te voy a escribir otro papel, Rosita Ahí está ¿Clay Calloway? ¡Fuera de aquí! ¿Que no extrañas la música? Solo tienes que tocar de nuevo ¡No, no puedo! Ni siquiera he oído una de mis canciones en más de 15 años Y por una buena razón Tranquilo Tus canciones te llevarán Solo canta ¡Solo puedes hacer una cosa! Y eso es ¡Sueñen! Sueñen grande Es lo que siempre digo, ¿no? Siempre hay una opción Solo que no tenía el valor para elegir la correcta ¡Fuera de aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gobar Counter! ¡Activando poder porcino! ¡Pip, pip, pup, pup! ¡Uaah! ¡Aaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.